El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria a la Escuela de Lomas de Cocorí en Pérez Celedón y la declaró insalubre. Este problema ya tiene tres años, por lo que están trabajando en la búsqueda de un terreno para reubicarla. Estamos luchando desde hace ya tres años con una orden sanitaria, en la cual el Ministerio de Salud, en la dirección de la región Brunca, ha declarado a la Escuela de Lomas de Cocorí como una escuela insalubre, inhabitable y, por lo tanto, debe ser trasladada a un nuevo lugar. Dentro de todos esos procesos que hemos tenido, ya hemos valorado algunos terrenos, hemos valorado las posibilidades y, en este momento, por razones prácticamente que no está a nuestro alcance, sino que más bien trabas burocráticas y valoraciones que no han aceptado algunos dueños de terreno. Debido al mal estado de gran parte de la infraestructura, tuvieron que idear trabajar en tres turnos. El centro educativo tiene 13 aulas, pero de esas solo se pueden utilizar seis, además de las aulas para preescolar. En este momento la escuela se había programado para el 2018 estar en un edificio nuevo. No se logró, sin embargo, en este momento la escuela para el 2018 fue clausurada por parte del Ministerio de Salud y, en su lugar, ahorita entonces estamos funcionando con el permiso de ellos, siempre y cuando se hagan algunas remodelaciones y demoliciones que vengan a garantizar la seguridad del estudiantado. Esto quiere decir que los estudiantes están asistiendo a lecciones menos horas de lunes a viernes y también están yendo los sábados. Entre semana van los grupos en horarios de 7 a 10 y media de la mañana, de 10 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y de 2 y media de la tarde a 5, mientras que los sábados de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde. Esto porque la otra opción era utilizar las instalaciones de la Asociación de Jóvenes que Salvan Jóvenes, pero están alejadas de la comunidad. Es una experiencia que se va a vivir, se está viviendo acá en el cantón, producto precisamente de una situación que se alegó, porque, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a estas instalaciones de jóvenes, salvando jóvenes, que están acá como a unos 5 kilómetros, nos va a provocar muchos problemas. Transporte, alimentación, voy a ponerte un ejemplo, si un niño se enferma y se llama al padre de familia o encargado para que lo retire, ¿a qué hora llega? ¿y cómo llega? ¿verdad? Tiene que utilizar un taxi, tiene que haber un bus, es una dificultad. En cuanto a la nueva construcción, se cuenta con un terreno de 2 hectáreas en la primera loma, que esperan que pueda ser comprado para la nueva infraestructura. Ya ha sido visitado por el geólogo del MEP, ya tenemos planos y tenemos opción de venta, estamos esperando la balú y una visita de parte de Setena, para determinar el asunto de las aguas naturales que hay en el lugar y tenemos la fe de comprar y construir en el 2018. No es fácil, pero hay que luchar. En la institución esperarían que este mismo año se inicie con la construcción. ¡Gracias!